Bienvenidos al canal Lidl, marca la diferencia, es un paquete que he comprado hace ya unas cuantas semanas y tenía pendiente grabaros este vídeo, estamos ya en el mes de junio, tengo unos guantes y es que no os quiero manosear hay dos productos que son compatibles, que vas a necesitar pasado el tiempo cuando uses este artículo uno de los que tenemos, te va a hacer falta comprar el otro, yo os he comprado ese que te va a hacer falta para que lo puedas utilizar durante este verano, marca la diferencia, sorteo del canal desde el 2016, el mes de junio es que cuando comenzamos a informar ya sea a través de aquí o a través de los blogs de las ofertas del Lidl y tenemos sorteo de MS Welling en el canal principal, que es lo que hay que hacer para participar en el sorteo lo que debes hacer debajo de la descripción das a más porque en los móviles a veces no se ve pues tenéis un enlace que es una encuesta, todos aquellos que queráis participar tenéis que poner el nombre del canal o de como os llamáis a la hora de participar que ponéis en comentarios y el correo electrónico y la persona que haya ganado me pondré en contacto con él para preguntarle dónde debo mandaros lo que es estos dos artículos de los supermercados Lidl qué es lo que debes hacer, debes poner en comentarios participo en el sorteo con el hashtag sorteolidlmswelling todo junto debajo de la descripción en comentarios os lo voy a poner compartir lo que es este vídeo para que llegue a más gente a través de redes sociales twitter, facebook, demás redes y estar suscrito en el canal para poder participar se trata de un sorteo a nivel nacional donde uno de vosotros os vais a llevar lo que es este artículo como veis tengo los guantes para no manosearos los artículos y estará abierto para apuntarse hasta el 25 de junio y a la semana final del mes de junio el último día ya sea por comunidad o en otro vídeo o en un short comentaré quién es el ganador de estos dos artículos de los supermercados Lidl no tenéis que hacer nada más apuntaros, poner en comentarios lo que os he comentado dejar vuestros datos para que yo el ganador me ponga en contacto y marcar la diferencia, sorteo del Lidl, primer sorteo que tenemos en el canal nos vemos en el siguiente, que paséis una buena semana hasta la próxima, chao chau